Yo visité a Cajamarca y me da mucha tristeza decir esto, me engañaron los soldados, porque el día que yo llegué allí me dijeron que unas personas muertas habían fallecido en un combate con la FARC y resultó que no fue así. Cuando leo las piezas judiciales que hay sobre el tema, hay sombras de que no se percataron de la identificación de las personas a quienes les estaban disparando, hay sombras, pero de todas maneras no fue un combate con la FARC, asesinaron a los campesinos y esas personas están condenadas.